Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero anunciaros y compartir con todos vosotros algo increíble y algo que sucede todos los años. Y es que llega la Navidad a todo el mundo y también llega la Navidad en el canal Fortnite y para todos vosotros. Deciros y informaros que a lo largo de estas próximas semanas hasta que llegue el Día de Reyes tendremos distintos sorteos, concursos y muchas sorpresas a lo largo de esta época más feliz del año. La época de Navidad. Así que quería compartir y anunciaros en este vídeo que estas Navidades van a ser increíbles porque aparte de tener vuestros regalos en vuestra casa tendréis la oportunidad de conseguir muchos regalos aquí en este canal y disfrutar al máximo esos ratos libres que tendréis. Así que nada más, people, deciros que estéis atentos al canal, suscribiros, activar la campanita de notificaciones y así podréis estar atentos a todas las noticias, vídeos y publicaciones que compartamos estos próximos días, semanas y horas. Así que nada más, desearos muchísima suerte, desearos unas felices Navidades y como no, esperaremos sentados con ansias a que llegue el Día de Papá Noel, el día más importante de Diciembre. La llegada de nuestro compañero y amigo rechonchito con ese sombrero o gorro rojito que tanto nos fascina. Así que nada, espero vuestros comentarios sin la cajita de comentarios y espero que estéis contentos de esta gran noticia, noticia que es para vosotros. Deciros antes de retirarme que habrá sorpresas en todos los modos de suscriptores, tanto suscriptores normales, tanto moderadores y tanto miembros del canal. Nadie se va a quedar sin la oportunidad de participar e intentar luchar por conseguir algo gratis en Fortnite o quien sabe si habrá más sorpresas fuera de Fortnite y dentro del canal. Estad atentos porque estas Navidades van a ser increíbles. Gracias a todos por vuestro apoyo ya que hemos alcanzado y superado los 20k y espero seguir creciendo esta gran familia y que cada vez seamos más y que cada vez haya más diversión entre todos nosotros. Así que me despido con un fuerte abrazo y felices fiestas para todos. Todas y para el resto también. Gracias.